Pero ahora estoy con el chupacabra, Alexis Itón, listos para hablar, no de fútbol, sino de farándula. Algo que a Alexis Itón le fascina. Yo te tengo farándula deportiva también ahora. Te encanta, te enloquece. Te tengo farándula deportiva. Yo sé, las vamos a tocar al final, porque tengo tres cosas que decirte. Vamos a hacer un mix ahora hasta que se acabe un día. Farándulas deportivas con farándula de Washington. Sí, me encanta, vamos a hacer este mix. Va a ser un cóctel delicioso. Arrancamos con el cóctel de Farándula para el día de hoy. Lo primero es que la hija de Jennifer López, M., tiene 10 añitos nada más. Y acaba de terminar de escribir su primer libro. ¿Tú qué hacías a los 10 años? No, de balde. ¿Pero sobre qué? Y no, me amaban, de hecho. Bueno, realmente ella no ha querido dar más detalles realmente sobre qué trata el libro. Simplemente utilizó el hashtag LordHelpMe. Fue todo lo que puso como de señor ayúdame. Creo que así debe ser la traducción. Y colocó esta fotografía en su cuenta social de Instagram diciendo que era la primera reunión de negocios que iba a tener Emma a sus 10 años. ¿Tú qué hacías a los 10 años? Ya te digo, viendo Megaman. Comiendo tierra allá en Cambutal. Viendo Megaman, ya te digo, jugando fútbol. Pero no sé, pues que me da curiosidad qué puede escribir ella a los 10 años, pues qué puede narrar. O probablemente sea un secreto que tenga Jennifer López que ha mantenido toda su vida y pues han decidido contarlo. No, es un libro infantil. Lo escribió Emma y dice que tiene que ver con algo que le ocurrió. Jack Love solo quiso compartir en su red social e Instagram que a su hija se le había ocurrido una gran idea. Y que con ayuda de sus profesores y maestros había logrado desarrollarla y que a ese tres días atrás habían tenido ya tres reuniones con tres editoriales diferentes. Lógicamente es la hija de Jennifer López. Los editoriales van a estar interesados y van a abrirles las puertas. Aunque quiero que sepas que la señorita Jennifer López, bueno señorita no señora, Jennifer López y Marc Anthony tienen un acuerdo firmado. Y en ese acuerdo no le permiten a sus hijos participar de ningún proyecto televisivo ni de radio. Dice que las propuestas no se han hecho esperar. Nickelodeon, Carson Networks y demás le han ofrecido millones de dólares a Jailo y a Mar para que sus hijos salgan y presenten programas tanto en radio. Pero estos han dicho que no porque no quieren exponer la vida de sus hijos. Quieren que sus hijos tengan una vida tranquila y en paz. En lo que cabe ser tranquila. ¿Tú harías lo mismo? Dice Marcela Barnes que ella firma todos esos contratos por los dos, por los tres millones. No, la verdad, dice que la regala. La verdad no sé, pues entre lo que cabe de qué vida tan tranquila pueden llevar ellos con los papás que tienen tan famosos. Entonces, no sé si pues que ellos puedan tener también un poco, pueden jugarle como un poco de independencia. De la manera de que ellos puedan hacer también una carrera y ser reconocidos por ellos mismos. Y no como el hijo de o la hija de. Entonces, probablemente no sé. Pero bueno, esos son sus padres. Yo no soy el papa de ellos. Exactamente. Y es válido también su punto, pues tratar de protegerlos hasta lo que más puedan. Sin embargo, ya te digo, ellos ya son ultra mega famosos. Así es. Nada más por ser los... M y Max ya tienen 10 años y acuden a la escuela regular, una escuela normal. Normal, qué bueno. Van y los lleva, su abuela inclusive los lleva. Y llevan una vida bastante normal. Así que me sorprende realmente que a los 10 años esta pequeñita haya escrito un libro. Hay que ver de qué se trata. Si firman entonces con algún editorial y pronto estará entonces en las estacerías aquí en Panamá. Y podamos entonces leerlo. Y tú dirás, ¿qué opinas acerca del libro de esta pequeñita? Pero bueno, avanzamos. Y Alexis y Erika estaban sufriendo. Porque precisamente ya no van a poder disfrutar de la serie de Luis. Ni porque se les está acabando. Y ellos están que se cortan las venas por eso. Pues les tengo una buena noticia. Y es que el señor Marcelo Tinelli, ¿lo recuerdas, no? Marcelo Tinelli, este argentino. Exactamente. De Video Match. De Video Match. Ajá. Va a producir la bioserie de Ricky Martin. Está en conversaciones. Y probablemente, Ricky todavía no ha dicho sí, estoy de acuerdo. Pero el señor Tinelli y Ricky Martin tienen una relación bastante unida. Desde hace muchos años cuando Ricky Martin iniciaba su carrera. Y ahora este caballero va a hacer la bioserie. Así que relájate. Que tú y la Shuka van a poder disfrutar de la bioserie de Ricky. No sé. Ricky Martin, tengo unas preguntas para ti. A ver. Ah, le quiero... Ábreme, por favor, para entrevistar a Ibra. Ricky Martin trabajó desde chiquito. Su papá lo empezó a trabajar. Yo creo que sí. Él desde muy joven trabajaba, ¿no? Pero ajá, acuérdate que él era menudo. Él tiene una historia así como menudo. También. Tiene el mismo drama. Sí, yo sé que es de los menudos. Shuka Ben, que la Shuka era fanática. No tuvo drama tanto así familiar como para... Pero es que eso es lo que no sabemos y eso es lo que van a contar en la bioserie. No, porque tú sabes. Porque aparentemente... Bueno, hubo un escándalo en la agrupación menudo con su manager y los pelados. Ok. Y eso se hizo público en un tiempo. ¿Acerca de...? De los reprimidos. Aparentemente de... Abusos. Aparentemente sí, abusos de todas estas cosas. Entonces la serie va a estar buena. Y Ricky Martin, sí, yo sé. No voy a mencionar el nombre. Porque... Exactamente. No recuerdo cómo va eso o si... Claro, sí, es verdad. Pero Ricky Martin estaba dentro de ese grupo. Ah, bueno. Esa era la época de Ricky Martin. Y también tendría... Y también tendría mucho que decir Ricky Martin acerca de cómo se sentía él. Tiene muchísimo que decir. Tiene tanto para contarnos. En la época de la iglesia de menudo. Ricky Martin. Sí, no, claro. Entonces va a estar bueno. Ya hay... Va a estar buena la biose. Y su noviazgo también con Rebeca de Alba, su famoso noviazgo y estas cosas. No, sí, es que lo que... Mis noches no pueden seguir sin drama ya después Luis Miguel. No necesitan llenar ese vacío dramático de mi vida. Bueno, se va Luis Miguel y viene. Y llegas tú, Ricky. Pero bueno, Ricky Martin no ha dicho. Ricky Martin no ha confirmado. Marcelo dice que está empezando a trabajar en eso. No se sabe si va a ser a través de la plataforma de Netflix. Pero ¿cuándo va a estar? Si lo va a comprar realmente, probablemente para el próximo año. Te va a tocar esperar. No, pero necesito algo de ya, Giovanna. Búscame algo, por favor. Porque a ti te gusta vivir la vida loca. Como a los fanáticos de México también les encanta vivir la vida loca. Y es que ayer después del partido con Brasil, la gente no estaba nada contenta. La gente estaba medio histérica. La gente empezó a odiar a Neymar. Y mira cómo son las redes sociales. El señor Sebastián Rulli compartió un video en el que le mandaba un mensaje a Neymar. Es que ayer mucha gente le mandó muchos mensajes a Neymar. Incluyendo el director. Pero el de Sebastián como que caló en la gente. Y ahora todo el mundo es hashtag odiamos a Sebastián Rulli por esto que dijo. Que me parece que no fue tanta cosa, pero nos encanta el drama. Y más si hay drama en redes sociales. La gente le encanta eso. Hay un video. No dijo mucha cosa. Ya te lo voy a poner para que lo veas. Pero bueno. Incluso el director de México le mandó a decir a Neymar en entrevista a FIFA. El director, el porté. Esto es un deporte de hombres. Deja de estar tirándote. Ni el VAR te ayuda aquí. No, realmente sí. Vamos a ver el video que ya lo tenemos listo y seguimos comentando. Esto fue lo que dijo Sebastián Rulli. Muy triste por la derrota de México. Jugó muy bien México. Brasil jugó mejor. Ganó bien. Pero quiero dejar en claro que Neymar, dedícate a jugar. Como actor eres pésimo, Neymar. Dedícate a jugar. Y a Brasil, felicidades. Tienen un gran equipo. Si siguen así seguramente saldrán campeones. Pero sí. Neymar, eres muy buen jugador. Pero pésimo actor. Ay, le dijo. Es que me gustó mucho y no tiene nada malo lo que acaba de decir. Dijo felicidad a Brasil porque la verdad es que Brasil. Fue bonito. Arrolla a México, le pasa por encima. Memo Ochoa es la figura. Y si la figura de tu partido es tu arquero, pues obviamente el equipo te pasó por encima. Y necesitas que tu arquero te esté salvando a cada minuto. Sin embargo, Neymar fue muy criticado por todas las simulaciones que lleva dentro del partido. Pero Tite trató de defenderlo, el seleccionador de Brasil, diciendo que no tiene nada de malo. Intentar hacer un regate, jugar al fútbol bonito. Sin embargo, a Neymar siempre se le ha criticado porque cuando los equipos van ganando es cuando más se quiere pabonear, se quiere tirar, se quiere hacer el show. Pero, ¿cómo es el dicho que dice que si sabes que el niño es chillón, vas y lo pellizcas? Eso le hacen al Neymar. No viste en una parte del partido cuando, no recuerdo qué jugador realmente lo iba a levantar y le pone el pie encima. O sea, vamos, vamos. Fue el ayun dice por acá. Entonces, lo buscan. Realmente, el señor Sebastián Rulli se ha metido en un gran problema. Según la fanaticada de Brasil, es declarado no grato. No grato en Brasil. Le han dicho de todo, hasta de lo que se va a morir en las redes sociales, por decir que Neymar es un actor. Yo le voy a Argentina y yo decía que Brasil era un equipo muy débil hasta que lo vi ayer. La verdad es que Brasil promete muchísimo. Era un Brasil distinto, pero bueno, es un Brasil distinto a lo que estamos acostumbrados. Y hablando de eso, ¿cómo ves cuál de repente ha sido, ya para finalizar que nos queda menos de un minuto en este segmento, ¿cuál ha sido el país que más te ha gustado? Bueno, veo a Francia bien. Yo también veo a Francia. Y te tengo un bochinche de Francia. De hecho, ¿se recuerdan del jugador Mbappé? Sí, el que canta el sech, ¿verdad? Sí, lo recuerdan bien. Yo seguro que ustedes que lo escuchan tanto regalo, lo conocen bien en casa. Bueno, cuando dicen que el cambio de ritmo de Mbappé causó muchos memes en las redes sociales, ¿por qué deja a la selección de Argentina, pues, en el suelo, tratando de agarrarlo, que ni siquiera con carrito los alcanzaba? Bueno, quiero comentarte que el récord de Usain Bolt, en 100 metros planos, fue de 37.8 kilómetros por hora, hecho en el 2011. Ahora, con un balón de fútbol, Mbappé logra la marca de 38.8 kilómetros por hora, desde la mitad de la cancha, creo que fueron en 200 metros cuadrados, si no estoy equivocando, 200 metros planos, hasta anotar su gol con un balón de fútbol. Dejó a la defensa de Argentina buscando, y te tengo otro más también, ¿te recuerdas la gran, el gran dolor que pasó Argentina contra Nigeria para poder clasificarse y ambos se ven clasificados al final? Bueno, el jugador, el exjugador o jugador del Chelsea, no recuerdo bien si todavía ha sido en el Chelsea, Ovi Mikkel, pues pasaba por un mal momento, Giovanna, en ese momento, pues su papá estaba... Había sido secuestrado. Había sido secuestrado de Nigeria, y pues él decidió no contar esto. Para poder participar en el partido. Los chiches del mundial. La verdad, cosas que pasan, bueno, tristeza, pero ya creo que el padre ya está en casa. Está recibiendo tratamientos debido a las torturas. ¡Terminamos! Y nos vamos a ir al cambio comercial, ya regresamos con mucho más, quédese con nosotros. ¡Suscríbete al canal!